Adelante Bueno, a Rafael Mosquera se le iba a hacer un homenaje porque es un poeta de una edad muy mayor en Barracoa y una editora extranjera que estaba a cargo pero que la responsable nos conoció y decidió entonces hacer mejor el libro con nosotros que con una editora más industrial y quiso hacer algo más artístico y nos entregó los textos y yo cuando me leí muchas veces el texto dice que Barracoa es una muchacha de cabello azul una joven de cabello azul y a mí me gustó mucho la imagen y utilicé un rostro de una joven y así muy... entonces él piensa, menciona mucho en reiteradas veces la primavera, la música algunos artistas de músicos importantes y así y entonces el libro el libro tiene esta cubierta que luego vuelvo atrás tiene algunas ilustraciones un papel precioso de hecho él se quedó encantado esto es un linoleo él se quedó encantado con el... aquí hago impresiones botánicas todas salen indiferentes porque bueno son... esto es otro linoleo ves que se refiere a la primavera y entonces hay una página final donde hay un bordado del papel y esta justamente esta mariposa que está aquí adelante sale de esta página es como si volara es lo bonito discúlpame es lo bonito como si volara y le sirve de marcador pero al mismo tiempo la utilizamos en la cubierta en la cubierta forma parte de la cubierta y le sirve de marcador